Hola Cristina, vamos a intentar solucionar el problema que me planteas. Me dices que llevas varios días intentando hacer el ejercicio y nada. En todos los análisis que he intentado, excepto el primero, me ha salido de error. Y ahora no me deja guardar las páginas porque dice que ya existen. Bueno, vamos a acceder al DigiDocSpider. Y vamos a mirar a ver qué puede estar pasando. Bien, vamos a ver los análisis. Seleccionamos en el menú desplegable el apartado de análisis. Efectivamente aquí vemos unos cuantos análisis que aparece con error. No puedo deducir con tu mensaje si estos son tus análisis o son otros que aparecen en otra página. Vamos a suponer que tus análisis son estos hechos el día 28. Heraldo, Random House, Museo Nacional del Prado, etc. Y vamos a investigar pasando para que aparezca este error. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir al apartado de Websites para revisar cómo has dado de alta a estas websites. Hay que tener en cuenta que solo es necesario darlo de alta una vez un website. Una vez dado de alta ya está en el sistema y no es necesario volverlo a dar de alta. Ahora lo que voy a hacer, he pulsado aquí en consultar y lo que voy a hacer va a ser buscar uno de los análisis, una de las websites que tienen un análisis erróneo, lo voy a buscar para ver si esta website ha sido dada de alta de forma correcta. He hecho consultar y aquí efectivamente me sale Heraldo, supuestamente es una de las que tú has dado de alta. Volvemos al apartado de análisis y tenemos aquí Random House, Museo del Prado. Vamos a mirar Random House, volvemos a 13 Websites y consultamos. Aquí tenemos Random House. Entramos en Modificar para ver cómo diste de alta a esta website. Como puedes ver aquí en la dirección no hay HTTP dos puntos barra barra al principio y es muy probable que este sea el error que genera que luego los análisis no funcionen. Lo pongo, le digo guardar y ahora vamos a hacer la prueba de volver al apartado de análisis. Y vamos a hacer un análisis solo de Random House para comprobar si el error es efectivamente que faltaba el HTTP dos puntos barra barra. Pulsamos en nuevo, buscamos el Random House, marcamos, le digo analizar, aquí grupo general y errores básicos y le digo continuar. Ahora esperaremos un momento, efectivamente, análisis correcto 1, análisis erróneo 0, le digo cerrar y vuelvo otra vez al apartado de análisis. Y aquí tenemos el análisis finalizado sin error. Entramos en detalles y aquí tenemos toda la información. En definitiva, tienes que ir al apartado de websites, con el apartado consultar tienes que buscar las websites que diste de alta y comprobar que efectivamente tienen HTTP dos puntos barra barra al principio, haciendo la búsqueda aquí, por ejemplo, Heraldo. Le diríamos buscar y modificaríamos las altas que diste en el apartado de websites. Y a continuación, tal como yo he hecho, iríamos al apartado de análisis y haríamos un nuevo análisis seleccionando de nuevo las websites modificadas. Una vez hecho esto, que efectivamente te salen todas las websites con los análisis correctos, accederíamos finalmente en el apartado de informes. Y aquí en el apartado de informes, pues, harías un informe nuevo seleccionando los análisis realizados de forma correcta. Muy bien, si tienes alguna duda, me pones un nuevo mensaje y yo te respondo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.